El Señor es mi Rey, mi Todo. El Señor es mi Luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que enciende sus brazos, el que adorre los cielos. El Señor es mi Rey, mi Todo. El Señor es mi Luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que enciende sus brazos, el que adorre los cielos. El que enciende sus brazos, el que adorre los cielos. 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 La verdad Señor, y que así Señor tú sigas bendiciendo a tu pueblo por ser generoso Señor. En el nombre de Jesús, recibelas. Amén. Pueden tomar su lugar en esa bendición. Hoy como día especial, verdad, día de resurrección. Vamos, estamos celebrando cuando Jesucristo resucitó de la tumba. Y tenemos algunos especiales que aquí algunos hermanos nos van a presentar, unos especiales acerca de la resurrección y no sé si ya están preparados, ya están preparados, pues ya váyanle pasando, ya que hoy es un día especial, yo tengo que moverme de aquí, verdad, ok, bueno, dice la directora que me tengo que mover. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que tienen aquí, yo no sé cuántos números tienen, vamos a disfrutar y enseguida tenemos el mensaje. Gracias. 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 LES BENDÍA, Dios bendiga a cada uno de ustedes y siguen hacia adelante porque en realidad apenas están empezando, Amén. Bueno, Dios les bendiga y pueden tomar su lugar si ya no tienen otro numerito más y hoy mis china no va a estar dando clases, va a estar aquí con nosotros recibiendo la enseñanza, siempre los domingos ella les da clase a los adolescentes pero ella quiso estar aquí también en la enseñanza y está bien porque hoy es un día especial y así junto con los adolescentes junto con los que los de su clase van a estar aquí con nosotros, así es que aquí va a estar la iglesia llena, amén. Quiero darles unos anuncios antes de empezar el mensaje, de hoy a en una semana, el próximo domingo vamos a tener una cena, una cena especial aquí en la iglesia, aquí al lado del edificio hay una calle que allí no pasa nadie, no es transitable, es parte del edificio y ahí vamos a estar poniendo unas mesas y unas sillas y ahí vamos a dar una cena después del servicio, así como hoy después del servicio nos vamos a ir a cenar allí para que usted no tenga que ir a cenar a otro lado o a su casa, así es que véngase ya con ese plan de que va a cenar aquí, la iglesia va a tener las mesas allí y va a haber comida, alguien va a cocinar especialmente para la iglesia y lo vamos a hacer con el propósito de honrar a aquellos que se esfuerzan en esta obra, los adoradores que siempre están aquí temprano, que ellos siempre no fallan, que no fallan al menos que tengan una emergencia, allá está el hermano victoriano, su esposa, su familia que también no fallan, también en honor a ellos vamos a hacer esta cena. Y nos pareció bien porque como no podemos pagar el servicio, ellos no reciben como dice Marvin, no reciben ningún salario y ellos son los que más trabajan aquí, yo les aseguro, porque siempre están aquí, no fallan y siempre están temprano, son puntuales y son fieles. Y esto nos nació a mi esposa y a mí de que hace como dos semanas atrás en una iglesia americana vimos que se les honró haciéndoles una cena, era solamente para los adoradores y el pastor les hizo una cena para convivir, pero como somos una iglesia pequeña decidimos hacerlo aquí en la iglesia, al lado del edificio, junto con toda la iglesia. Así es que no solamente es para ellos, es en honor a ellos por el servicio que brindan a este, al señor primeramente y al ministerio, pero también todos, es para todos, es para toda la iglesia. Así es que ese día no se vaya, sino que quédese con nosotros, porque lo que queremos también es compartir como iglesia. Cuando empezó la iglesia primitiva en el libro de los apóstoles, dice que comían en sus casas con sencillez de corazón, oraban en sus casas y comían. La iglesia se reunían y hacían sus comidas y comían con sencillez de corazón. Y eso es lo que también queremos hacer, que ese es un momento para nosotros convivir, especialmente con los nuevos, que están llegando, que no podemos a veces darle seguimiento y vamos a organizarnos para ir a visitarlos también. Pero esa es una forma en la cual podemos nosotros convivir, porque podemos sentarnos a la mesa con ustedes, especialmente con los más nuevos, y convivir con ustedes, platicar y pasarla bien y cenar. Así es que ese día va a ser una cena especial para toda la iglesia, en honor a estos fieles que nos ponen el ejemplo a todos de llegar puntuales y no fallar. Así es que con ese propósito lo vamos a hacer. También el día 17 de este mes vamos a tener una salida al parque Veterans Park aquí de la Imocali. Vamos a estar celebrando allí algunos cumpleaños. El hermano Héctor cumpleaños este mes y vamos a estar celebrando su cumpleaños. Miskin cumpleaños también, vamos a celebrar su cumpleaños. Jaciel, el hijo de Marlene y Héctor, también cumpleaños. Y mi hija Elizabeth, también cumpleaños. Entonces vamos a estar celebrando en el Veterans Park, ya está reservado. De las 12 en adelante, de la tarde, ya vamos a estar allí. Es para toda la iglesia. Pero ahí nosotros vamos a encargarnos de toda la fiesta, de la comida. Mi esposa, yo y Marlene. Así es que usted solamente llegue. La iglesia no va a participar de lo que es en las compras que se van a hacer, sino que nosotros decidimos pagar todos los gastos de esa fiesta. El año pasado, mi hija cumplió años y le dijimos, vamos a hacer una fiesta pero para el otro año porque ella acaba de tener su cirugía. Le hicieron cirugía en la columna, una cirugía muy peligrosa. Y estaba recién la cirugía y como estuvo la pandemia también, no le hicimos fiesta. Pues vamos a aprovechar ahora que vamos a festejar a estos líderes de que ella también pues va a ser parte de esa bendición. Entonces, para todos, ya saben, el día 17 y vamos a seguirlo anunciando, el día 17 en Veterans Park, todo el que pueda llegar, llegue y ahí vamos a divertirnos en familia, con los niños, con los jóvenes. Ahí vamos a jugar y todo lo que se pueda hacer en ese parque. Así es que ya está reservado desde las 2 de la tarde. En adelante, toda la tarde vamos a estar allí. Así es que no falte porque eso es en honor a estos fieles también que van a cumplir años. Y no se preocupen, nosotros vamos a mi persona y Marlene y ya nos organizamos para todo ese evento. Así es que ustedes nada más lleguen y nos van a ser felices al verlos allí. Amén. Creo que son los únicos anuncios que tengo. No sé si hay más. No, mi esposa no. Creo que todo. Bueno, ahí seguiremos anunciando con los demás servicios. Vamos a la palabra de Dios y vamos a hablar de la resurrección de Cristo porque Dios se está celebrando hoy en día alrededor del mundo. Hay eventos que no pasan por alto y es que Dios todavía tiene fieles aquí en la tierra. Todavía aquí en la tierra hay iglesias que tienen el temor de Dios, que sirven a Dios, que honramos a Dios. Y todavía casi mundialmente se celebra en este día la resurrección de Cristo. El viernes pasado se celebró la muerte, la crucifixión de Cristo y algunos celebran la crucifixión, nosotros no lo celebramos porque queremos mejor celebrar el día de hoy su resurrección y sabemos que otras religiones y otras iglesias celebran la crucifixión y la resurrección pero ahora vamos a celebrar la resurrección de Cristo porque sabemos que a Jesucristo lo crucificaron lo murió como si fuera un condenado como si fuera un pecador pero él llevó nuestras enfermedades y nuestros pecados en la cruz ese fue el propósito de morir en la cruz y al lado de él había dos que si eran culpables eran ladrones eran los estaban también acusando juzgando por crímenes que habían cometido robos y era gente que en ese tiempo así se castigaba la maldad es como ahora cuando ejecutan una persona en ese tiempo los romanos crucificaban a las personas esa era la sentencia más grande que había ahora la silla eléctrica y y otras y condena cadena perfecta pero en ese tiempo así se les condenaba y Jesucristo murió como si él hubiera tenido culpa pero él nunca pecó él no tuvo culpa de lo que le hicieron pero los dos que estaban al lado esos si tuvieron culpa y esos fueron condenados a morir crucificados al igual que Jesús la diferencia es que Jesús no tenía pecado y esa fue la diferencia y la otra diferencia es que Jesucristo murió y resucitó y los demás no resucitaron los demás que fueron crucificados no resucitaron porque eran malos porque se merecían la cruz a lo mejor pero Jesucristo no merecía la cruz pero por usted y por mí y por todo el mundo él murió para que nosotros tengamos vida ahora y vida en abundancia así es que nosotros estamos celebrando ahora su resurrección porque por eso resucitó para que nosotros no si morimos vamos a resucitar juntamente con él así como él resucitó un día vamos a resucitar si nosotros llegamos a morir mi hermana falleció el año pasado y ella algún día va a resucitar yo no derramé lágrimas por ella una porque está muy lejos y no no compartí con ella desde que ella se casó desde que tenía como 15 años yo he estado aquí ya más de 30 años pero mi confianza mi satisfacción cuando ella partió de este mundo fue que ella fue salva que ella le servía a Dios y ella dejó un mensaje para toda la familia un mensaje de salvación hablando de Jesucristo lo dejó grabado porque lo compartiéramos con toda la familia y en ese mensaje él ella da un mensaje de salvación para toda la familia diciendo que Jesucristo es el único que salva de que se acerque la familia a Cristo que busque del Señor porque como que ella presentía que ella prontamente se iba a llegar su hora pero ella no estaba triste ella como que estaba contenta porque había cumplido el llamado aquí en la tierra de dar un mensaje de salvación tan siquiera para la familia y espero que algún día mis familiares algún día reconozcan que tienen que acercarse a Cristo ahorita mi mamá está internada tiene dos días internada en una ciudad allá donde nosotros somos hasta mañana la van a dar de alta problemas de la diabetes y todo eso pero ya está mejor y estamos orando para que ya mañana la den de alta la manden para la casa pero ella tiene 81 años pero mi preocupación es que ella sea salva esa es mi preocupación y yo le prediqué el evangelio y ella conoce el evangelio pero hace falta alguien que esté ahí dándole palabra porque están solos allá ellos no van a la iglesia pero si creen y si creen la resurrección también así es que lo que hace falta es orar por ellos y ahí pues si se acuerdan pues oren por mi mamá ella se llama Elena Elena Saldaña y esperamos que todo salga bien creo que está contenta está bien le están poniendo unas medicinas pero ya para mañana creen que ya la van a dar de alta esperemos que así sea entonces la resurrección es lo que estamos celebrando ahora la resurrección de Cristo y es por eso que el día de hoy es casi mundial casi en todo lugar del mundo hay iglesias que están celebrando este día queriendo decir que todavía Dios tiene aquí fieles que le creen iglesia que le crea aquí en la tierra pero va a haber un día que entre más y más se está llenando de tinieblas este mundo y va a haber un día que a lo mejor no va a haber muchos no va a haber muchos fieles pero nosotros sigamos siendo fieles a Dios sigamos creyendo en Dios sigamos celebrando estos días porque por eso estamos aquí dando gloria a Dios porque Él nos salvó Jesucristo nos salvó y siempre vamos a estar en estos días memorables glorificando su nombre por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario porque Él dio su vida por nosotros Él no merecía estar en esa cruz nosotros merecíamos estar en esa cruz pero Él pagó el precio por nosotros para que nosotros no vayamos al infierno más así es que vamos a la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 23 vamos a estar leyendo vamos a estar leyendo un poco largo porque lo que quiere es que usted escuche palabra de Dios yo puedo tener un mensaje aquí de un versículo y hablarle mucho de lo que es Jesucristo nuestro Salvador la salvación pero yo lo que quiere es que usted conozca la historia de Jesucristo tan siquiera en lo que fue su resurrección para los que a lo mejor casi no conocen la historia después de que lo crucificaron vamos a leer del 50 en adelante ya cuando Él murió allí fue un hombre que se llamaba José de Arimatea y vamos a leer de ahí en adelante porque Él fue el que lo fue a descolgar de la cruz leamos y luego del 24 vamos a seguir leyendo hasta el 22 dice había un varón llamado José de Arimatea ciudad de Judea el cual era miembro del concilio varón bueno y justo dice que este era miembro del concilio este no era cualquier persona era miembro de un concilio muy importante era un religioso pero Él no consentía en lo que le hicieron a Jesús Él no fue partícipe de sacrificio de Cristo por eso sigue diciendo el 52 el 51 dice este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos este no estaba de acuerdo con lo que le hicieron a Jesús Él sabía que este era el hijo de Dios y que lo que le hicieron era injusto pero Él no participó de todo lo que le hicieron pero Él no pudo hacer nada porque nadie podía hacer nada porque Jesucristo no fuera a la cruz aún Pedro quiso defenderlo cuando fueron por Él allá en el Getsemaní a llevarlo cuando Judas lo entregó y Jesucristo le dijo yo puedo mandar pedir a mi Padre que mande dos legiones de ángeles y me pueden liberar pero no se va a cumplir la palabra o sea que nadie podía ayudar a Jesús porque se tiene que cumplir de que Él tenía que morir así por nosotros entonces aunque José de Arimatea no estaba de acuerdo no pudo hacer nada porque no era no estaba en sus manos evitar que Jesucristo vaya a la cruz sino como nos iba a salvar entonces Él no estaba de acuerdo entonces dice que después en el 52 dice fue a Pilato este José de Arimatea fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús cuando ya se supo que murió que quedó allí colgado en el madero ahí ya sin vida ahí entregó dijo Padre en tus manos entrego mi espíritu y ya José fue y lo levantó lo descolgó de la cruz y lo envolvió en una sábana dice el otro versículo dice era día de es el 53 ¿verdad? dice y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie había un sepulcro ya estaba preparado ya estaba todo preparado para Jesús porque no se había puesto a ningún cadáver ahí y este José de Arimatea fue y descolgó a Jesús del madero y lo envolvió en una sábana y se lo llevó dice el versículo 54 dice era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo ese día que era el día viernes a cierta hora de la tarde ya la gente no podía hacer nada porque ya empezaba el sábado y ya en esas horas toda la gente dejaba de hacer sus actividades y se recogía en su casa para no hacer nada porque ya empezaba allí el día de reposo que era el sábado entonces había que descolgar a Jesucristo de la cruz y llevarlo al sepulcro entonces dice ahí el versículo 54 dice que era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo entonces el 55 dice y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo o sea que con este José de Arimatea que descolgó a Jesús de la cruz había mujeres que lo siguieron a ver dónde lo iba a poner para después ellos ellas ir al día siguiente a ungirlo con unos ungüentos que ungían a los muertos entonces no había hombres dice que eran mujeres mujeres fieles que amaban a Jesús por todo lo que él había hecho sin culpa alguna lo crucificaron y estas mujeres sintieron ir a ungirlo al día siguiente entonces sigue diciendo el versículo 56 dice y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento estas mujeres cuando siguieron a este hombre que llevaba el cuerpo y vieron dónde estaba la tumba y dónde lo pusieron se regresaron a su casa a preparar ungüentos que ellas mismas preparaban para el día siguiente ungir a Jesús y a su cuerpo que iba a estar supuestamente allí en la tumba pero la sorpresa que se llevaron fue que ya no estaba el cuerpo y esa fue la sorpresa más grande de todos los siglos que su cuerpo desapareció resucitó y está vivo está la diestra del padre y vive y reina por los siglos de los siglos un fuerte aplauso a Cristo eso fue lo más grandioso que ha existido en el mundo ahora el 24 dice capítulo 24 versículo 1 dice el primer día de la semana estas mujeres de las cuales estamos hablando dice el primer día de la semana que viene siendo el domingo porque acuérdense que el sábado no pudieron hacer nada porque nadie puede hacer nada el sábado entonces estuvo Jesucristo el viernes en la tarde lo pusieron en esa tumba y todo el sábado estas mujeres estuvieron preparando estuvieron preparando los ungüentos en la tarde del viernes y el sábado ya tenían preparado los ungüentos para el domingo que es el primer día de la semana ir a buscar el cuerpo para ungirlo porque en los judíos el primer día de la semana es domingo el sábado es el último día de la semana es el día que se descansa entonces los judíos el domingo lo tienen como el primer día de la semana ese día se va a trabajar el sábado no se trabaja por eso hay gente hay algunas religiones que son sabáticas son medias judías y guardan el sábado como los judíos pero ya no hoy día ya ahorita no estamos en la ley eso era en la ley de Moisés que el sábado era de reposo día de reposo y no se hacía nada pero ya Jesucristo pagó el precio y ahora ya no hay día de reposo usted puede escoger cualquier día de la semana para descansar ya no hay una ley que te diga tienes que descansar el sábado pero en aquel tiempo sí y como estaban todavía en la ley pues todo el sábado nadie hacía nada pero ya estas mujeres desde el viernes en la tarde tenían preparados los ungüentos para el domingo que era el primer día de la semana ir a ver la tumba donde lo pusieron y ungir al cuerpo de Jesús sigue diciendo el versículo dice el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro y trayendo las especias dice allí aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas o sea que eran las mujeres que se mencionan eran Marías María la mamá de Juan y Jacobo y María Magdalena y otras mujeres que las las siguieron por eso dice dice que y allá dice dice que estas mujeres trajeron las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas que las acompañaron dice el versículo 2 y hallaron removida la piedra del sepulcro la sorpresa más grande que ellas encontraron fue que la piedra no estaba puesta porque la piedra no era una piedra pequeña era una piedra que pesaba toneladas y esa piedra la habían puesto un grupo de soldados que vinieron los judíos antes antes de de esto le dijeron los judíos a Pilato sabes que aquel engañador dijo que al tercer día iba a resucitar dice manda que vigilen la tumba y que le pongan una piedra grande dice de modo que nadie la pueda mover y que vigilen para que nadie vaya y robe el cuerpo porque si se roban el cuerpo van a pensar que resucitó y así sucedió pusieron la piedra una piedra gigante y la sellaron de modo que nadie la podía mover pero que pasa llegan las mujeres y la piedra ya no está y esa fue la primera sorpresa porque ellos esperaban ver la piedra porque iban pensando en otro evangelio dice que iban preocupadas pensando quién les va a mover esa piedra porque sabían que esa piedra se había puesto con tal de que no de que no entrara nadie a robar su cuerpo y ellas iban preocupadas pensando quién nos va a mover esa piedra porque está gigante y cuando llegan aquí no dice que iban preocupadas pero en otro evangelio sí y se encuentran que la piedra ya no está está removida y esa fue la primera sorpresa que se llevaron pero la otra sorpresa fue que ya el cuerpo no estaba tampoco sigue diciendo el versículo 3 dice y entrando no hallaron el cuerpo del Señor del Señor Jesús entrando después de que no hallaron la piedra no hallaron el cuerpo tampoco cuando entraron a la tumba era un lugar amplio donde podían entrar para adentro y ya no estaba el cuerpo no estaba la piedra puesta en la puerta y tampoco estaba el cuerpo entonces estaban más admiradas y más sorprendidas el 4 dice aconteció que estando ellas perplejas en otras palabras sorprendidas y diciendo bueno qué pasó dice por esto he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes estos dos varones eran dos ángeles que Dios mismo mandó para que les anunciaran a las mujeres que el cuerpo que Jesucristo había resucitado porque si no vienen estos ángeles a decirles que el cuerpo había resucitado que Jesucristo había resucitado como ellos se iban a dar cuenta que Jesucristo resucitó entonces Dios mismo mandó estos ángeles para darle la noticia a estas mujeres de que no se preocuparan que así como dijo que iba a resucitar que ya había resucitado pero ellas estaban como que no creían pero sigue diciendo dice el 5 dice y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra les dijeron por qué buscáis entre los muertos al que vive esto le dijeron los ángeles los personajes que estaban allí porque cuando ellos vieron estos personajes se inclinaron el rostro a tierra y estaban perplejas estaban confundidas porque el cuerpo no estaba y dicen los ángeles por qué buscáis entre los muertos al que vive verdad el otro versículo el 6 dice no está aquí sino que ha resucitado y acordados de lo que dice acordados de lo que habló cuando aún estaba en Galilea les dijeron a estos ángeles acuérdense lo que él mismo dijo cuando estaba en Galilea que él iba a resucitar entonces no les sorprenda que no esté el cuerpo pero claro a la mente humana es difícil entender que las cosas vayan a suceder así por eso ahora estamos esperando a Jesucristo la iglesia está esperando a Jesucristo que venga y lleve a la iglesia y muchos no saben cómo va a suceder pero la Biblia dice que la iglesia va a ser levantada en un abrir y cerrar de ojos lo que nos toca a nosotros la iglesia es creer que vamos a ser levantados porque si usted no cree que vamos a ser levantados se puede quedar porque Dios viene por aquellos que le creen no por incrédulos no sabemos cómo va a ser solamente dice que este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorificado y vamos a desaparecer de este mundo y vamos a aparecer allá en Anubis con Jesucristo y vamos a estar con el Señor allá por toda la eternidad no vamos a ver muerte si el Señor viene en estos días pero no sabemos cuándo Él va a venir solamente lo que pide es que la iglesia esté preparada para cuando Él venga por su iglesia entonces como no sabemos así estas mujeres también se les hacía difícil creer que Jesús había resucitado como Él había dicho muchas veces porque con sus ojos no podían creer lo que estaban viendo que estaba solamente el sudario y lo poco ropa que tenía Jesucristo donde le envolvieron estaba ahí puesta pero ya Jesucristo no estaba el cuerpo no estaba y no podían creerlo porque en realidad no creían lo que Jesucristo les había dicho sigue diciendo el versículo 7 diciendo es diciendo dice a los ángeles mismos diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucitado al tercer día es lo que los ángeles le estaban diciendo a las mujeres dicen lo que Jesucristo les dijo que era necesario que el Hijo del Hombre muriera en manos de pecadores de hombres pecadores pero que al tercer día iba a resucitar de que fuera crucificado y al tercer día fuera a resucitar pues estaba cumpliendo en esa hora entonces fue por eso que después de ahí salieron las mujeres a dar aviso a los demás discípulos de que ya Jesucristo no estaba en la tumba de que el cuerpo no estaba ahí y todos se llevaron la sorpresa porque no lo creían los discípulos y estas mujeres que fueron a decirle no lo creían porque se les era difícil creer que él había resucitado y en los demás evangelios habla de que se les aparecía y hablaba con ellos y no lo podían creer y al final lo creyeron porque se les apareció a muchas personas y habló con ellos y estuvo con ellos y convivió con ellos entonces al final si le creyeron porque después lo vieron que ascendió al cielo y les dio el mandamiento dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura ir y predicar el evangelio no solamente en Jerusalén y en Judea sino a los confines de la tierra y es por eso que el evangelio se está predicando ahora en todo el mundo porque Jesucristo dio la encomienda en el capítulo 28 de Mateo esas fueron las últimas palabras de Jesucristo antes de ascender al cielo que se predicara este evangelio en todo lugar y cuando Jesucristo iba ascendiendo al cielo unos ángeles vinieron y le dijeron así como este como ven al Señor subir al cielo así va a bajar algún día así va a venir algún día y por eso lo estamos esperando porque aún los mismos ángeles dijeron que así como ven que asciende un día va a descender así es que lo estamos esperando ya van más de dos mil años y la iglesia lo sigue esperando y el Espíritu Santo dice ven Señor Jesús también como dice Apocalipsis y la iglesia también dice ven Señor Jesús porque la iglesia de Cristo tiene que estar esperando al Señor esa es nuestra esperanza mi esperanza es que yo no voy a ver muerte pero si me sorprende la muerte pues me voy con el Señor y los que queden algún día van a ser levantados como dicen las escrituras no se sabe cuándo el Señor va a venir si es en esta generación en cuál generación no se sabe algunos dicen algunos ponen fechas y les ha fallado porque ya se hacen la hacen la hacen de profetas se creen profetas y no sucede son falsos profetas cuando usted dice cuando usted escucha alguien que dice para tal fecha el Señor viene lo están engañando porque nadie sabe ni los ángeles de Dios saben nadie sabe cuando el Señor viene así es que cuando usted escucha alguien por ahí que dice el Señor viene para tal fecha mentira no le crea porque ni a un Jesucristo dijo ni el Hijo del Hombre sabe solamente Dios sabe cuándo así es que lo que hay que hacer es esperarlo esperar su venida algún día va a venir si estamos aquí seremos levantados solamente hay que seguir siendo fieles a Dios vivir en santidad y los que queden pues van a ser levantados si nosotros nos vamos antes el Señor nos levanta antes hay que vivir en santidad para estar con el Señor allá como quiera vamos a estar en las bodas del Cordero cuando el Señor levante la iglesia allá se van a celebrar unas bodas mientras el anticristo va a estar gobernando aquí en todo el mundo y allá en el cielo va a haber unas bodas donde Jesucristo es el novio y la iglesia es la novia y esas bodas van a estar ahí como por siete años mientras aquí hay tribulación angustia persecución allá se van a celebrar unas bodas las bodas de Jesucristo con su iglesia entonces todos los que murieron todos los que murieron antes de la venida del Señor allá van a participar en la boda porque son parte de la novia de Cristo así es que como quiera ya sea que el Señor nos levante o ya sea que nos vayamos antes un día vamos a estar con Él celebrando esas bodas así es que vale la pena el sacrificio hermano vale la pena que usted busque de Dios día con día que usted cargue su cruz y siga a Cristo porque un día vamos a estar con Él viéndolo cara a cara tal y como Él es Él es santo cien por ciento no hay ninguna impureza en Jesucristo así es que algún día esperemos verlo cara a cara mantengámonos en santidad vamos ahora a 1 Corintios capítulo 15 donde ahí también habla de la resurrección porque aquí en los Corintios algunos no creían en la resurrección y como no creían en la resurrección Jesucristo les escribe este capítulo 5 hablando de lo que es la resurrección y vamos a entender que así como muchos no creen ahora a lo mejor la resurrección de Cristo porque hay muchas doctrinas aquí en el mundo y algunos ni creen en la resurrección pero aquí en este capítulo 15 el apóstol Pablo dice de que si hay resurrección y que si no hay resurrección pues entonces van a nuestra fe y eso es lo que vamos a estar aprendiendo en los últimos minutos que quedan de que si hay resurrección y que algún día vamos a resucitar de entre los muertos y que como Jesucristo resucitó también nosotros vamos a resucitar algún día si es que morimos antes de que Él venga leemos el versículo 1 vamos a leer hasta el 22 si nos da tiempo dice además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibisteis en el cual también perseveráis versículo 2 por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no creísteis en vano por eso todo el que recibe este evangelio va a ser salvo todo el que recibe este evangelio va a ser salvo el que no recibe este evangelio en realidad no va a ser salvo porque el evangelio de Cristo es el que salva ¿cuál es el evangelio de Cristo? crea en el Señor Jesucristo acéptalo como tu salvador de que Él murió en la cruz resucitó el tercer día y lo estamos esperando con que tú creas esto con que tú aceptes el sacrificio la muerte en la cruz y que Él pagó por tus pecados acéptalo como salvador vivir en santidad entonces eso es tener fe y eso nos hace salvos por eso dice por lo cual dice así mismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no creíste en vano a los que se les predica este evangelio y no lo creen en realidad aunque dicen que lo creen pero no lo viven han creído en vano el 3 dice porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras Cristo murió por nuestros pecados ya que en Él no había pecado como dije al principio murió como un condenado como si tuviera culpa pero como no tuvo culpa murió por nosotros el pecado que nosotros deberíamos pagar en la cruz Él lo pagó porque no había forma de que el hombre pagara por sus pecados tenía que que venir un inocente como un corderito así vino Jesucristo como un cordero a pagar el precio y Jesucristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo entonces Jesucristo como no tenía pecado el Hijo de Dios nació de una virgen pero fue engendrado por el Espíritu Santo de modo que el ADN de Él no es de hombres es de Dios por medio de Adán todos venimos a ser pecadores porque cuando Adán pecó toda la descendencia de Adán tenemos el germen del pecado aunque nos sintamos que somos buenos no somos buenos porque somos malos y usted solamente mírese al espejo y se va a dar cuenta que somos malos pero Jesucristo Él no era malo Él no nació de un hombre en el vientre de María fue solamente como un estuche donde el Espíritu Santo engendró a Jesús tenía que salir nacer como un hombre para morir como un hombre muere pero sin pecado y esa fue la diferencia que Él estuvo en este mundo más de 30 años que creo que vivió 33 años hasta que pagó el precio y en esos 33 años no pecó ni una vez ni con su pensamiento ni con su mirada ni con sus palabras de ningún modo pecó por eso Él es santo 100% tenía que haber venir alguien que pagar el precio sin tener ningún pecado en el Antiguo Testamento se habla de hombres justos de hombres que como Job era justo recto delante de Dios apartado del mal y para Dios en ese tiempo era un hombre perfecto pero no era tan perfecto porque venía de la descendencia de Adán o sea que no calificaba para pagar el precio Moisés también un siervo de Dios que introdujo al pueblo de Israel en la tierra de Cana en la tierra prometida era manso y humilde pero no era 100% santo se enojaba también y por un coraje que hizo no entró a la tierra prometida el rey David también era un rey conforme al corazón de Dios pero pecó le quitó la mujer a otro se convirtió en un adúltero y aunque Dios lo perdonó pero ya quedó la mancha ahí entonces era un hombre conforme al corazón de Dios escribió muchos salmos casi todos los salmos los escribió él y de él podemos nosotros aprender pero cometió pecado así es que no hubo en la tierra nadie que calificara para pagar el precio en la cruz como se tenía que como ya estaba profetizado solamente solamente Jesucristo el Hijo de Dios era el único porque vino no fue engendrado por hombre sino fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María y científicamente cuando un bebé nace de una madre científicamente creo que el ADN viene del hombre de tal manera que así tiene que venir Jesucristo no se contaminó en el vientre de María aunque María lo trajo al mundo pero el vientre de María no contaminó Jesús porque científicamente no entiendo mucho de eso pero yo sé que tenía que estar ser sin pecado por medio de Adán venimos a ser pecadores pero Jesucristo sin pecado nos salvó y eso es lo que cuenta el sacrificio de Cristo que quita el pecado del mundo entonces por él ahora nosotros somos salvos y por su resurrección nosotros también vamos a ser resucitados algún día vamos a seguir leyendo versículo 4 dice y que fue sepultado y que resucitó al tercer día es lo que leímos al principio en el libro de Lucas conforme a las escrituras el 5 y que apareció a Cefas aquí dice a quienes se les apareció el primero primeramente que apareció a Cefas Cefas es Pedro pero así se le Jesucristo le dijo tú te vas a llamar Cefas pero su nombre era Pedro dice y después a los 12 el 6 dice después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen que está diciendo el apóstol Pablo que cuando él escribió esta carta porque esta carta la escribió él dice muchos viven aún y otros ya duermen otros ya murieron de esos 500 que Jesucristo se les apareció después de que resucitó todavía había algunos cuando el apóstol Pablo escribió esta carta que todavía vivían por eso él dice aquí algunos viven todavía y otros ya duermen otros ya murieron de esos 500 que se les apareció Jesucristo sigue diciendo el 7 después apareció a Jacobo Jacobo era hermano de Juan después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí porque sabemos que a Pablo también se le apareció Jesucristo cuando iba rumbo a Damasco porque él estaba persiguiendo cristianos en ese tiempo antes de que el apóstol Pablo se le llamara Pablo él se llamaba Saulo y él entregaba a los cristianos a los gobernantes a los judíos para que los martirizaran para que los mataran porque él odiaba a los cristianos él decía que amaba a Dios en su religión porque él seguía la ley de Moisés pero cuando Jesucristo se le apareció le dijo Saulo Saulo ¿por qué me persigues? Dura cosa te da cosas contra el aguijón en otras palabras me estás dañando a mí cuando estás persiguiendo a mis hijos y ya dijo Saulo ¿quién eres? ¿quién eres Señor? dice yo soy Jesús al que tú persigues dice ¿qué quieres que haga? y ya le dijo le dio instrucciones y luego fue un discípulo de Jesús en ese tiempo y fue y le puso las manos y fue libre y de ahí para acá empezó a predicar el evangelio Pablo y Dios le cambió el nombre a Pablo no a Saulo entonces lo limpió de todos sus pecados era un perseguidor de la iglesia era un criminal por eso dice aquí que a lo último me apareció a mí dice como un abortivo en otras palabras yo ni me merecía ser apóstol pero él le plació sigue diciendo el versículo 16 perdón el 6 ¿cuál estamos? el 8 dice el 8 dice y el último de todos como un abortivo me apareció a mí hablando del mismo dice porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios aquí él está confirmando de que él era perseguidor de la iglesia dice pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo él dice yo he trabajado más que todos los apóstoles que anduvieron con Jesús porque cuando el apóstol Pablo se convirtió se convirtió de corazón y dejó todo lo que él era antes dejó toda su vida dejó toda la maldad y se puso a seguir a Cristo y a escribir estas epístolas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo para que las escribiera entonces él dejó de perseguir a los cristianos para convertirse en un cristiano y él también fue perseguido así como él los perseguía ahora lo persiguieron a él hasta que murió le cortaron la cabeza según las crónicas así murió el apóstol Pablo pero él murió contento ¿por qué? porque él cumplió su llamado porque él dijo yo no soy nadie no soy nada para lo que es el Señor conmigo su gracia me es suficiente y pasó por muchas pruebas muchas luchas en el libro de los hechos vemos como sufrió lo apedrearon lo dejaron medio muerto oraron por él fue resucitado volvió otra vez lo golpearon con vara casi lo dejaron también medio muerto lo encerraron lo encarcelaron sufrió de todo pero no le importaba porque él sabía que lo que él estaba sufriendo no se comparaba con la salvación que Jesucristo da y todo lo que nosotros pasamos hermano no es nada para lo que el Señor hizo por nosotros a veces nosotros nos salgamos en un vaso de agua nos viene un problema y ya estamos llorando no nos obedece la esposa y ya estamos gritando el esposo te regaña y ya estás llorando de tal manera que y el apóstol Pablo lo mataron casi a pedradas a golpes y él se levantaba y seguía sin murmurar sin quejarse pero en la iglesia hoy en día somos bien delicados y el Señor quiere valientes esforzados mujeres hombres que no le temen a nada los problemas hermano los podemos solucionar con la palabra usted tiene problemas en su matrimonio en su hogar vaya a la palabra y el Señor le da instrucciones el problema es que a veces somos tan orgullosos y tan egoístas que no queremos aceptar nuestros errores pero si tú quieres solucionar tus problemas busca de Dios busca consejería y el Señor te da instrucciones simplemente perdona simplemente sea humilde simplemente sea manso y eso es lo que nos pide Dios que seamos mansos y humildes como Él es manso y humilde pero a veces el egoísmo a veces la altivez el orgullo la arrogancia no nos deja y ese es el problema de los cristianos de los mundanos no se diga pues ellos no tienen a Cristo pero la vergüenza más grande es que un cristiano un hijo de Dios se porte como un mundano esa es la peor vergüenza porque estamos para dar testimonio estamos para hacer luz en medio de las tinieblas y muchas de las veces los cristianos son igual que los mundanos de tal manera que a donde ven los mundanos a buscar un refugio una solución a sus problemas por eso muchos se quitan la vida porque dicen bueno no hay solución en cambio un hijo de Dios que supera los problemas las situaciones en los hogares que se ponen firmes a buscar de Dios los dos toda la familia podemos ayudar a otros que están ya sin fe y sin esperanza y decirles hay esperanza hay salvación hay vida eterna busca de Dios acércate a Cristo todos los problemas tienen solución el problema es cuando uno es orgulloso egoísta obstinado rebelde y todo lo que la carne es nos humillamos como Jesucristo que humilde y el Señor obra a favor nuestro siempre así es que el consejo es seamos humildes imitemos a Jesús imitemos a Pablo y ya verá que el Señor estará con nosotros siempre en toda situación vamos a seguir leyendo ese término hasta el 22 vamos a ver el 11 dice porque o sea yo o sea ellos así predicamos y así habéis creído dice o sean ellos o yo los que predicaban los discípulos de Cristo en ese tiempo dice pero si se predica de Cristo el versículo 12 pero si se predica de Jesucristo que resucitó de los muertos como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos porque parece que entre ellos ya había unos que no creían dice si se está predicando la resurrección como algunos de ustedes dicen que no hay resurrección porque se había infiltrado gente incrédula de que no creían la resurrección de Cristo y no hacía mucho tiempo que había sucedido la resurrección habían pasado a lo mejor 60 años pero en esos 60 años se sabía que si se había resucitado y había testimonios y como dice el apóstol Pablo hay algunos que todavía viven dice que estuvieron con él y lo vieron resucitar y porque ahora no creen porque hay unos que no creen dice así es que siempre hay que creer hermano la resurrección si no crees entonces en vano es la fe como sigue diciendo más adelante dice el versículo 13 porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó en otras palabras si dicen que no resucitan los muertos pues entonces Jesucristo no resucitó entonces es una mentira toda el evangelio pero sigue diciendo el 14 y si Cristo no resucitó van a es entonces nuestra prédica van a es también vuestra fe si no fuera por la resurrección entonces para qué predicamos si no hay resurrección si Jesucristo no resucitó pues entonces no hay salvación no hay fe pero no es todo lo contrario Jesucristo resucitó Jesucristo es el evangelio y Jesucristo es nuestra fe que un día nos va a levantar un día vamos a estar con él así es que él aquí los está confrontando esta gente que dice que no había resurrección el 15 y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que él resucitó a Cristo el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan en otras palabras si no resucitan los muertos entonces Jesucristo no resucitó entonces el evangelio que estamos predicando que es de Dios entonces no es válido sigue diciendo el 16 porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó si no se cree que un día van a resucitar los muertos pues entonces Jesucristo que es las primicias entonces tampoco se va a creer que resucitó el 17 y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados si no creemos que Jesucristo resucitó entonces todavía somos pecadores en otras palabras en vano hemos creído y en vano estamos sirviendo a Dios pero no Cristo resucitó y ahora no somos pecadores le creemos a él creemos al evangelio entonces somos santos delante de Dios dice el 17 18 entonces también los que durmieron en Cristo perecieron otras palabras si los que durmieron en Cristo creyendo en Cristo creyendo en la resurrección entonces como quien dice murieron y perecieron no hay que creer en la resurrección porque si dejas de creer en la resurrección entonces todo es en vano toda la fe todo lo que se haga para Dios entonces no se vuelven entonces este apóstatas se vuelven incrédulos si no creemos la resurrección que es lo más importante dice el otro versículo el 19 dice si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres más ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho el 21 porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos aquí está hablando de Adán por medio de Adán entró el pecado dice porque si así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados el 22 el 21 vamos a leerlo otra vez porque por cuanto la muerte entró por un hombre por medio de Adán entró la muerte también por un hombre la resurrección de los muertos aquí está hablando de Adán y Cristo por medio de Adán entró el pecado entró la muerte acuérdense que Dios les dijo no comáis el fruto de ese árbol porque si comes ciertamente morirás y Adán y Eva comieron y murieron dice por cuanto por medio de un hombre entró el pecado y entró la muerte así por medio de Jesucristo la resurrección de los muertos Adán trajo a la muerte y Jesucristo trajo la resurrección o sea que todos van a morir hasta que venga la iglesia y sea levantada todo mundo va a morir solo los que la iglesia que va a ser levantada no va a morir no va a haber muerte pero todos los que ya murieron van a resucitar un día y si morimos de aquí en adelante hasta que el Señor venga si seguimos muriendo un día vamos a resucitar porque Jesucristo es la resurrección volvamos a leer el 22 para terminar porque así como en Adán todos murieron también en Cristo todos serán vivificados Adán trajo la muerte la muerte pasó a todos desde que él pecó pero Jesucristo trajo la resurrección y trajo la vida en Cristo ya no morimos en Cristo vivimos todo aquel que muere no muere duerme por eso hermanos estamos en el camino correcto Jesucristo es el camino él es la verdad y él es la vida y él es la resurrección si un día morimos seremos resucitados algún día en un cuerpo glorificado nos vamos a levantar del polvo y de ahí el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo y vamos a ascender al cielo y allá estaremos por toda una eternidad con el Señor y después reinaremos con él por los siglos de los siglos y nunca va a haber fin allá estaremos con él vale la pena el sacrificio hermanos vale la pena el sacrificio aquí en la tierra porque tenemos grandes promesas para la iglesia para cada uno de nosotros allá con Dios que tal si nos ponemos de pie le damos gracias a Dios por su palabra pasen al altar acuérdense el próximo domingo vamos a tener una cena especial para toda la iglesia en motivo de estos líderes que se esfuerzan los adoradores allá la internet que son fieles pues para que se sigan animando hermanos yo una vez soñé el año pasado que las familias al azar querían estar aquí cerca de la iglesia viviendo así fue el sueño cuando recién abrimos aquí soñé que Héctor y Marlene querían estar aquí cerca dando a entender que ellos quieren estar en la iglesia siempre temprano y así debemos ser todos la casa es mejor estar unida en la casa de Dios que mil fuera de ella adoremos a Dios con este canto y le damos gracias a Dios por su palabra por el mensaje que yo sé que a todos nos habló el Señor así es que usted siga buscando de Dios hermano Jesucristo la resurrección no es en vano lo que estamos haciendo no es en vano el sacrificio porque todo sacrificio tiene su recompensa y el Señor está con nosotros siempre con aquellos que le aman levante sus manos cierre sus ojos y adore Dios con este canto y gracias le damos Señor gracias por Padre sentado en su trono rodeado de luz a la diestra del Padre gobierna Jesús con ojos de fuego y con rostro de sol cuando abre su boca en su trono 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 poderoso en majestad y reino poderoso poderoso en potestad y imperio poderoso un gran arco iris corona su ser Él es el cordero que pudo vestir Él es el primero y Él es el postre y arrojan coronas delante de Él poderoso en majestad y reino poderoso 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 en potestad y imperio poderoso 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 en majestad y reino poderoso 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 en potestad y imperio poderoso sí Señor tú eres poderoso Señor tú resucitaste entre los muertos Señor y nos has dado vida y vida en abundancia Señor tú eres la resurrección y la vida Señor tu palabra dice que el que esté muerto el que esté Señor amado el que cree en ti aunque esté muerto vivirá Señor así como lo dijiste a Marta Señor así nosotros creemos Señor que al que algún día muramos Señor tú Señor nos resucitarás de entre los muertos Señor porque para ti nadie muere Señor tú eres la resurrección tú eres la vida Señor en ti creemos Padre que siempre Señor amado creamos tu palabra Padre que aunque que vengan Señor falsas doctrinas a querer torcer tu palabra que nosotros siempre estemos fieles Señor confiando en tu palabra Señor como hasta hoy Padre de que tú eres la resurrección Señor de que tú eres la vida Padre que tú nos has dado vida y vida en abundancia Señor por medio de Jesucristo gracias Padre Santo gracias Señor por ese sacrificio en la cruz que sin pecado tú moriste por nosotros pagaste el precio ya que nosotros estamos destinados a una muerte eterna Señor tú pagaste el precio tú pusiste tus ojos a nosotros cuando estabas en la cruz gracias Señor con qué podemos pagar no hay precio Señor con cuál podamos pagar el sacrificio que tú Señor con ese sacrificio Señor borraste todos nuestros pecados y ahora Señor estás a la diesta del Padre intercediendo por nosotros por tu iglesia por tu pueblo no estamos solos Señor tú estás con nosotros tu Espíritu Santo nos guía Señor gracias te damos Padre gracias Señor en el nombre de Jesús gracias Padre Señor ahora Señor nos despedimos de este lugar mano de tu presencia Señor que vayas con nosotros a donde quiera que vayamos Señor ya que vamos a salir que hay peligro allá afuera te pedimos que nos libre de todo peligro lleno a nuestros hogares con nuestros vehículos Padre líbranos de todo mal guárdanos protégenos y que podamos descansar pensando Señor en tu palabra en este mensaje y el día de mañana Señor que tú nos des fuerzas para levantarnos a nuestras labores te lo pedimos en el nombre de Jesús llévanos con bien amén Dios les bendiga estamos despedidos el miércoles a las siete y media aquí el viernes siete y media y el domingo a las cinco Dios les bendiga amén